Nagori, yo sé que tienes por ahí más cosas, contarnos de un curso, contarnos un poquito. Sí, bueno, es un curso de imagen personal y personal shopper, ahora pues hay mucha gente que me pregunta, que me dice, quiero estudiar moda pero no quiero estudiar cuatro años con patronaje o dibujar y demás, simplemente gente que quiera, pues tiene inquietud por la moda y quiera dominar un poco el tema de la morfología. Para uno mismo, ¿no? Para saber qué me compro, qué no me compro, mi forma del cuerpo, qué es lo que me conviene, en colores, en estructura de ropa, ¿no? Eso es. Y es en INEDI, ¿no? Eso es, INEDI es la escuela de diseño de Bilbao, pues tiene una larguísima trayectoria, yo estudié allí mis cuatro años de diseño de moda y entonces, bueno, pues ha sacado este curso, se impartirá los jueves, a partir de este jueves 17 y serán cuatro horas, de cuatro a ocho. Entonces, bueno. Siempre por la tarde, todos los jueves, de cuatro a ocho, el que quiera informarse, el que quiera asistir, puede llamar al teléfono que está en pantalla, ¿no? Eso es. Noventa y cuatro, cuatro dieciséis, cero tres cuarenta y siete, que incluso a nivel personal, ¿no? Yo creo que se aprende muchas cosas. Sí, creo que queda alguna plaza, por eso lo decimos, creo, no sé si quedará una o dos plazas. Y, bueno, la gente me decía, yo soy mayor, yo tengo, pues no sé, treinta años, cuarenta, o yo estoy trabajando, estudia u otra cosa que no tiene nada que ver. Pero, bueno, tenemos gente muy diferente en el grupo y creo que a todas les puede resultar interesante. Además, no hay ningún tope de edad ni nada. La persona que quiera asistir, vamos, para nada se le pide ningún tipo de, ni de examen, ni de nota, ni de edad. O sea, que cualquiera puede asistir, que tenga inquietud por el mundo de la moda. Curso de asesor de imagen y personal, super. Incluso a nivel personal se aprenden muchas cosas. Eso es. Para uno mismo, ¿no? Sí, porque, bueno, siempre hay gente que te para y te dice, ¿y a mí qué color es el que me va? ¿Y yo qué morfología tengo? ¿Qué tipo de cuerpo? ¿Cuáles son las prendas que mejor me van? O, pues, bueno, de esta manera cada uno va a poder aplicárselo a sí mismo o incluso de manera profesional hacerlo a otras personas también. La posibilidad, bueno, personal o de manera profesional una salida, ¿no? Porque cada vez hay más en ese campo de la moda y de la imagen personas que asesoran y que de alguna manera te, bueno, pues, te llevan a eso de qué me pongo, qué no me pongo, qué tengo este evento, cómo lo hago. Hay mucha gente que se siente muy perdida a veces. Sí, además, bueno, una de las asignaturas es el protocolo, ¿no? Todo el tema este de las bodas, tengo que ir de largo, tengo que ir de corto. O con chistera. Puedo ir de negro, con chistera, ya he visto las fotos, ya me he informado. Y, bueno, pues, sí, todo este tema de protocolo, pues, también se toca, porque a la hora de asesorar, pues, también hay que saber un poco lo que está establecido, ¿no? Para no saltarse las normas o para saltárselas. Pero para todo hay que estar muy seguro de lo que se hace, porque si no, se nota, ¿no? Te recuerdo ese curso en EDI de personal shopper y de asesoramiento a nivel de cómo vestirte, cómo desarrollarte, ¿qué me pongo para ir a tal sitio? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues, puedes informarte y todos los jueves de 4 a 8 de la tarde. Seguro que no te aburres, seguro que descubres un mundo apasionante. Gracias, como siempre, Nagore. Gracias a ti. Y mucha, mucha moda. Y continuará. Me ha dejado, como siempre, con las ganas. Gracias, buenas noches.